En el marco del Día Internacional de la Juventud, cuya conmemoración se cumple cada 12 de agosto, el gobierno del Valle del Cauca realizará en esta fecha el lanzamiento del programa Valle Piensa Joven. Vamos a conmemorar el Día Internacional de la Juventud y la gobernación del Valle se une a esa gran celebración lanzando la iniciativa Valle Piensa Joven, que es una iniciativa que pretende promover la participación juvenil en todos los escenarios de construcción colectiva de la sociedad. El lanzamiento del programa se llevará a cabo este martes 12 de agosto a las 10 de la mañana en la plazoleta de San Francisco con la participación de diferentes grupos de juventudes. Es un acto donde vamos a poner a pensar a todos los asistentes, nos van a acompañar todas las expresiones juveniles, organizaciones juveniles de municipios, Boy Scout, jóvenes de la comunidad LGTB y diferentes expresiones que hay dentro del departamento que estarán acompañándonos, haciendo con nosotros este importante ejercicio para lanzar esta campaña que se llama Valle Piensa Joven y que sabemos que va a tener una gran acogida en nuestra región y va a ser de gran éxito. Con el programa Valle Piensa Joven se busca recopilar la nueva visión generacional sobre el presente y futuro del departamento. Vamos a recoger ese pensar de todas las juventudes, sobre todo para construir una agenda generacional que nos permita comprender lo que se hace desde el gobierno y lo que se quiere desde las mismas juventudes. El Valle del Cauca trabaja en la visibilización de las y los jóvenes como actores protagónicos de cambio y soluciones para la región.